Buenas tardes, vamos a conversar un poco sobre cómo se realiza el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas. Para eso nosotros debemos de saber y tener claro qué es monitoreo. El monitoreo es el proceso ordenado de recolectar, analizar y utilizar información con el objetivo de poder realizar acciones de prevención y tomar decisiones importantes de actuación. Por lo anterior, es fácil de entender que en el país tenemos funcionando el centro de monitoreo de amenazas, que es un centro que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días al año. Allí se encuentra un equipo de técnicos en las diferentes especialidades que todo el tiempo están brindando información cuando sí sea necesario y monitoreando algún cambio brusco en los parámetros meteorológicos, hidrológicos, sismológicos, geológicos y vulcanológicos. Entonces, ¿cómo se hace este monitoreo y cómo es que llega esta información a las pantallas? Para eso nosotros tenemos que tener bien claros qué son las estaciones telemétricas y qué es el proceso de telemetría. La telemetría es la tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador de sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que nosotros podemos tener una estación lejos de algún departamento del país y estar recibiendo la información aquí en San Salvador. Por ejemplo, podemos estar midiendo las condiciones del nivel de los ríos en el río Huascorán y poder saber nosotros cuál es la altura que está en este momento. El río está experimentando por alguna lluvia o simplemente por el monitoreo constante del nivel del río. Entonces, las estaciones telemétricas, ¿qué es lo que hacen? También recolectan la información del dato, ya sea de precipitación, de nivel del río y posteriormente la envían vía satélite a un operador del sistema que está en el centro de monitoreo de amenazas. Con el objetivo de ser usados para el monitoreo de los sistemas de alerta temprana por inundaciones. Por eso es que está amarrado a las condiciones hidrometeorológicas. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Bueno, gran parte del monitoreo se realiza por medio de las estaciones telemétricas. El Ministerio del Medio Ambiente tiene actualmente cerca de 93 estaciones telemétricas, las cuales están ubicadas en todo el país. Este número varía frecuentemente porque hay algunas estaciones que por haber razón salen de línea. Algunas estaciones pueden estar en proceso de mantenimiento, por lo tanto disminuye o cuando está a su tope, por lo general andan cerca de 100 a 102 estaciones telemétricas. Adicionalmente, tenemos estaciones que se ubican en las estaciones en los países de Guatemala, que nos sirve para monitorear la cuenca del río Paz, o en Honduras, que nos sirve para monitorear la cuenca del río Lempa. Para que tengamos una idea de cómo estamos nosotros actualmente con la cobertura de las estaciones telemétricas a nivel nacional, el siguiente mapa muestra cuántas estaciones tenemos. Actualmente hablamos de estaciones hidrométricas 31, meteorológicas 28 y pluviométricas 34. En el mapita, si ustedes observan, existen los triangulitos de color amarillo, que son las estaciones hidrométricas. Los círculos verdes son estaciones meteorológicas que miden no solamente lluvia, sino que otros parámetros meteorológicos, ya lo vamos a mencionar más adelante, y las estaciones pluviométricas que solamente miden la cantidad de lluvia registrada. Por lo general, estas últimas son las que están ubicadas e instaladas en la parte alta de las cuencas, porque nos interesa saber a nosotros cuánta lluvia está cayendo en la parte alta, y con esos datos podemos hacer nuestros análisis hidrológicos respectivos, y poder identificar cuál va a ser el comportamiento del nivel del río en esa cuenca en específico. Los tipos de estaciones telemétricas los mencionábamos en el mapita anterior. Tenemos las estaciones pluviométricas, que son el círculo rojo. Estas solamente registran la variable de la precipitación. Las meteorológicas registran las variables de precipitación, radiación solar, temperatura, dirección del viento, humedad relativa, velocidad del viento, entre otras variables. Estas estaciones meteorológicas, cabe mencionar que, al igual que las pluviométricas y las hidrométricas, siempre tienen su sensor de la batería, como para poder saber cuál es el voltaje, y si ese voltaje es suficiente para poder transmitir la información. Las estaciones hidrométricas como tal, son las que nos conllevan a nosotros a registrar la precipitación y el nivel de los ríos principales del territorio nacional, donde se ubican estas estaciones. Un ejemplo típico de la infraestructura de una estación telemétrica es, para el caso, la estación meteorológica de Perquín. Controla la velocidad y la dirección del viento, la temperatura del aire, la humedad relativa, la cantidad de lluvia, la presión barométrica y la radiación solar. Si ustedes pueden observar, el recinto de la estación prácticamente está protegida precisamente por el vandalismo, que muchas de nuestras estaciones están sujetas a eso y nos dañan el equipo o se roban el equipo. A eso hay que tenerle atención, porque necesitamos nosotros que nuestras estaciones estén todo el tiempo protegidas y verificando que esté todo su equipo completo. Para todo eso, las estaciones también deben de tener un comportamiento de la manera en cómo envían el flujo de la información. Para eso, podemos observar nosotros lo siguiente. Estos son tres tipos de estaciones que son las que comúnmente nosotros utilizamos para el monitoreo de los sistemas de alerta temprano. Las estaciones hidrométricas, que son las que están ubicadas en los valles interiores de los ríos, miden nivel del río y la cantidad de lluvia registrada. Las estaciones meteorológicas, que tienen varios sensores de varios parámetros meteorológicos. Y las estaciones pluviométricas, que también tienen, aparte del sensor de lluvia, tienen su sensor de batería para estar constantemente checando cuál es la potencia de transmisión. Pueden observar ustedes que en todas las estaciones tenemos nosotros protección para la misma, con un recinto. ¿Por qué? Precisamente para querer resguardar el equipo y no sea presa fácil de vandalismo. Pero la intención de esta lámina es que ustedes observen que estos tres tipos de estaciones, esta, la hidrométrica que está ubicada cerca del río, la pluviométrica que por lo general está ubicada en las partes altas de las cuencas y las meteorológicas que están ubicadas en puntos estratégicos a nivel nacional. Estos tres tipos de estaciones envían la información en un tiempo específico hacia el satélite. Este satélite abre una ventanita cada cierto tiempo, donde cada una de estas estaciones transmite la información y lo almacena. Quiero decirles que este almacenaje es tan rápido que en el momento que lo recibe, así está despachando la información. Y el satélite lo hace de la siguiente manera. Él transmite toda la información a nuestras estaciones terrenas aquí en San Salvador o en las instalaciones del Ministerio del Ambiente. Esta estación transmite la información posteriormente a nuestro cuarto de trabajo, donde están nuestros equipos principales y almacenamiento de la información, para posteriormente este equipo transmite la información al centro de monitoreo, donde son alimentadas todas las pantallas con las imágenes respectivas, con los datos respectivos y todos los técnicos tengan a disposición la información para poder emanar información en un momento determinado que la población lo solicite. Es importante tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que la recolección de los datos por parte de las estaciones telemétricas, tanto hidrométricas y probiométricas, recolectan la información cada 15 minutos. Las estaciones meteorológicas, sin embargo, las almacenan cada 10 minutos. El envío de todos estos datos por parte de las estaciones hacia la recepción de los equipos en el Ministerio del Ambiente, lo hacen por lo general en un tiempo promedio de 45 minutos. ¿Cuándo debemos nosotros estar atentos a que parámetros importantes, como por ejemplo, la intensidad de la lluvia, que puede estar lloviendo muy recio en cualquier lugar, o el nivel del río puede estar aumentando rápidamente, estas estaciones están provistas por un canal principal que se llama Random. Ese canal es un canal donde sólo transmiten las estaciones cuando se están interrogando constantemente y han sobrepasado un valor de umbral mínimo para poder ir cambiando constantemente el dato. O sea, si hay una lluvia intensa en cualquier parte del territorio nacional y nosotros necesitamos saber cuánta lluvia está cayendo en ese instante, fácilmente la estación ya tiene programado internamente en su configuración que tiene que transmitir esos datos por un canal especial. O sea, y eso se está actualizando cada 5, cada 10 minutos, dependiendo de la intensidad de la lluvia para nosotros aquí en el centro de monitoreo tener la información disponible para poder transmitirla a toda la población, o en nuestro caso directamente a Protección Civil o a las municipalidades que puedan estar verificando constantemente cuál es la cantidad de lluvia que se registra en su zona. ¿Cuáles son los usos que nosotros tenemos que darle a la información que obtenemos? Mire, si usted se da cuenta, todos los días durante la época de lluvia hay una emisión de boletines hidrológicos. Estos boletines se preparan prácticamente con toda la información que nosotros tenemos y toda la información que recopilamos de las estaciones telemétricas. Estamos, además, desarrollando todos los días, desde las 7 de la mañana del día anterior a las 7 de la mañana de este día, la cantidad de lluvia acumulada en todo el territorio nacional. Eso se desarrolla y se presenta en un mapa para que ese mapa quede disponible al público y a todos los medios de comunicación de noticias, ya sean de radio o televisión. Otro uso principal es el monitoreo de los sistemas de alerta temprana por inundaciones o por deslizamiento. Este intercambio de información con protección civil, alcaldías municipales y con la red de observadores locales. ¿De qué manera? Vía radio, vía teléfono celular, teléfono fijo, ¿verdad? También se brindan entrevistas a medios de comunicación para que los medios se encarguen de transmitir de forma masiva la información a todo el territorio nacional. Otro uso principal es la clínica grabada. Esta clínica se ha implementado desde el año recién pasado y que se transmite a todas las municipalidades que cuentan con pantalla. Todos los días, entre las 10 y media y 11 de la mañana, se está subiendo el pronóstico hidrológico para poder tener a disposición en todas las municipalidades y que sepan cuáles van a ser las condiciones hidrometrológicas esperadas para las próximas 24 horas. Igualmente, toda la información es utilizada para realizar estudios hidrológicos e hidráulicos en la cual se delimitan las zonas de inundación por eventos hidrometrológicos severos, además de analizar condiciones hidráulicas en los cauces, generación de umbrales de nivel de río y de precipitación en cada cuenca específica. Otro uso principal es para permitir parámetros de diseño en obras de mitigación. Los datos de las estaciones telemétricas permiten obtener caudales máximos, los cuales son usados como parámetros de diseño en obras de mitigación, como puentes, bóvedas, entre otras obras civiles. Un uso primordial y muy importante que tenemos nosotros con toda esta información son las capacitaciones constantes de la red de observadores locales. Muchos de los que están escuchando en este momento saben o forman parte de la red de observadores locales. Esta red es una red muy importante, pues es con ellos, con los que tenemos comunicación directa ante algún evento extremo que se pueda suscitar cerca del río que pasa, donde están ubicadas las comunidades donde ellos habitan. Algo importante de mencionarles es que tenemos que aprender a proteger las estaciones telemétricas. ¿Por qué es importante protegerlas? Vea usted esta imagen. Este es el equipo de un pluviómetro de una estación que fácilmente se observa que la han agarrado a pedradas o en su caso, algunas veces hemos encontrado este tipo de equipo con perforaciones de disparos, de armas de fuego. Son cosas que aparentemente al que lo hace no se da cuenta que es el daño que nos está haciendo. El daño que le causa no es el daño material, sino que no es el daño al gobierno como tal, sino que es el daño a la gente que vive aguas abajo de donde está ubicada una estación. ¿Por qué? Porque dejamos nosotros de recibir la información de cuánta lluvia está cayendo en esta zona y esta lluvia puede generarse en una crecida repentina, en un aumento de nivel, en un desborde que genera inundaciones en ambos márgenes del río, poniendo en peligro la vida de la gente que vive cerca de los márgenes o ante una crecida repentina, la gente que está haciendo alguna actividad, ya sea recreándose o lavando su ropa en algunos casos que puede generar daños y pérdidas en estas personas y que posteriormente se traduce en el dolor de una familia que ha perdido algún ser querido. Por eso es importante que esto no lo hagamos, que nosotros nos demos la tarea de estar todo el tiempo cuidando este equipo, pues nos sirve a todos y en lo especial a la gente que vive en zonas vulnerables para inundación. Sirve, obviamente, para el monitoreo de los sistemas de alerta temprana. Esto, si no se tiene, deja de funcionar. Y si no tenemos datos, no tenemos cómo avisarle a la gente que vive en la parte baja de las cuencas. Almacena la información valiosa que puede servir para generar obras de mitigación o para decir de qué altura debe tener la luz de un puente para que no tenga dificultades de arrastre. Además, deben dar datos útiles para nuestra agricultura. Todo eso lo perdemos y lo dejamos de hacer cuando se dañan las estaciones. Muchísimas gracias por la estación. Esperamos que la información sea de su uso y de su buen entendimiento. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no vacilen en comunicarse al centro de monitoreo de amenazas, específicamente al centro de pronóstico hidrológico, donde les podemos con mucho gusto aclarar alguna duda que tengan al presente. Muchísimas gracias.